... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, el ambiente no está para tirar huestes ni nada de esto. Hoy tengo aquí al portavoz del Partido Popular, Juan Pagán. Juan, muchísimas gracias por venir. Siempre a vosotros, encantado de estar aquí. Te veo ya más recuperado de las indisposiciones que tuviste la semana pasada... ...que no pudiste venir y me mandaron a Cayula de Pablo. Sí, efectivamente, me encontraba un poco de gripe y dolores de hueso y tal... ...y parecía, bueno, ahora cómo está la situación, cómo está... ...pues hice un poquillo de reposo ahí en la casa... ...pero bueno, afortunadamente me encuentro bien y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, la primera pregunta es el tema del día, ¿no? El tema del coronavirus este que de un tiempo acá estamos escuchando esta maldita palabra... ...y que hoy, pues parece ser, parece ser, hoy, entre ellos responsables del Partido Popular... ...y en nombre de tu partido que había estado conjuntamente con el resto de Portaveces y el alcalde... ...incluso, incluso, había estado pues en esa reunión y dispuestos a ofrecer la mano al alcalde. ¿Qué habéis tratado? Sí, efectivamente, ante la situación, ante la situación que hay, sin duda ninguna, no cabe otra... ...que es estar más unidos que nunca e intentar, pues lo que se puede aportar desde los grupos políticos... ...que creo que no es mucho lo que se puede aportar, lo único que se puede hacer es cumplir directrices... ...de las autoridades sanitarias y marcar un poco, pues el ritmo a lo que hay que intentar hacer... ...para que sea lo menos malo, lo menos contagioso o intentar prevenir. Yo le mandaba un comunicado al alcalde poniéndome a su disposición de forma incondicional... ...pues para cualquier actuación, cualquier cosa que haya que llevar a cabo... ...igual que yo lo han hecho los demás portavoces de los grupos municipales... ...y bueno, pues fruto de eso ayer nos convocó a una junta de portavoces esta mañana a las 10 en el ayuntamiento... ...posteriormente le hemos acompañado al alcalde después de actualizarnos de cómo está toda la situación... ...en el municipio de Totana, que son las actuaciones a llevar y demás, pues se ha dado una rueda de prensa... ...para informar a todos los ciudadanos del municipio y donde le hemos acompañado... ...y por supuesto nos tiene informados de cualquier actuación, esto cambia por momentos, ¿no? A las 10 cuando nos reuníamos había una cosa, más tarde otra, después hemos visto un comunicado... ...que se suspenden las clases para el lunes próximo, lo cual no nos queda otra... ...más que intentar llevar a rajatabla, pues esas recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias... ...que sin duda ninguna, creo que tenemos una sanidad, que luego tenemos problemas en listas de espera y demás... ...pero creo que son muy profesionales y que creo que están actuando con valentía... ...y además con mucha responsabilidad y seguir al pie de la letra, pues esas recomendaciones, ¿no? Ahí nos van a tener y desde el Grupo Municipal Popular trabajaremos de forma incondicional... ...codo con codo con el alcalde y su equipo de gobierno... ...como no puede ser de otra forma, por intentar, pues sin algo podemos aportar... ...o podemos serle útiles desde luego al pueblo de Totana, así lo vamos a hacer. Por ser la situación muy preocupante, no quiere decir, bueno, que tengamos que tener... ...todas estas paranoias que estamos sufriendo y lo que hablábamos antes aquí, ¿no? A mí creo que no puedo cerrar, sino que, bueno, que de alguna forma, siguiendo los consejos que dictan... ...tanto la administración como los profesionales de la sanidad, pues a lo mejor se puede hacer más llevadero. Sí, vamos, yo no tengo duda que así a grosso modo cuando te dicen que se van a suspender las clases... ...o que no se pueden llevar los eventos previos a la Semana Santa, o cenas de hermandades, o comidas... ...reuniones de colectivos y demás, pues te queda un poco desubicado, pero creo que... ...lo dicen con buen uso de razón, las personas que dan esas recomendaciones... ...por supuesto en los sitios municipales, el ayuntamiento sí que da la orden de no reunirse... ...de no hacer eventos, pero en los demás sitios solamente se hacen recomendaciones... ...pero se hacen recomendaciones en el mejor de los casos. Yo creo que tampoco debemos de coger una psicosis de no querer salir a la puerta... ...pero intentar tomar todas esas medidas que se puedan tomar y todas esas recomendaciones que dan... ...son fruto de otros experimentos que han ido bien en otros sitios y es lo que debemos de hacer. Debemos de seguir haciendo una vida normal, una vida pensando en que es un virus muy contagioso... ...pero parece ser que se cura en un porcentaje muy alto, se cura prácticamente con nada... ...y bueno, pero tenemos ese miedo porque no sabes si lo llevas tú, si te lo vas con uno que te tropieces en la calle... ...lo que está claro es que cuando hay reuniones grandes, eventos grandes, hay más posibilidades de contagio... ...y eso es lo que se quiere evitar. Hoy se ha hartado la alarma cuando ayer en dos colegios de Murcia... ...había habido algún caso y no había clase. Hoy el Consejo de Gobierno de la región de Murcia se juntaba y valoraba... ...y luego he visto la noticia de que para el próximo lunes se suspenden las clases tanto en colegios como en institutos... ...como en la universidad. Es desagradable, habrá que organizarse, habrá que ver que sea transitorio... ...pero lo que tenemos que llegar a conseguir es que se paralice y que aunque pasemos una temporada estricta... ...es una temporada desagradable pues para los comercios, para la economía y para todo el conjunto de los ciudadanos... ...porque el que tiene un comercio le preocupa su comercio y su salud y el que no tiene comercio le preocupa su salud... ...y nos preocupa la economía y nos preocupa la situación. Pero es algo que ha venido, algo que no depende de nosotros... ...y lo único que nos queda es pues llamar a la calma y a la tranquilidad y desde luego poner todos los medios que... ...cuántos más medios se pongan, más se podrá evitar. Y como bien digo, no puede uno decir yo no quiero ir allí porque me van a contagiar... ...no sabemos si yo voy a contagiar o me van a contagiar a mí. Lo que sí sabemos es que debemos de ser prudentes... ...hacer las cosas bien e intentar pues que pase el tiempo y darle una estabilidad donde empiece a remitir los casos... ...y eso es la señal de que se controla. Me llama la atención cuando decís... ...yo sigo tuteándote. Sí, por supuesto. Porque la mitad que no lleva muchos años y somos de la misma edad. Digo que lo que me llama la atención es de que esa predisposición que tenéis desde el Partido Popular... ...a la hora de tender la mano al equipo de gobierno que no es de la misma ideología política vuestra... ...pero que sufre lo mismo que estáis sufriendo vosotros y que estoy sufriendo yo. ...y que sufrimos todos los totaneros con esta pandemia mundial. Claro, efectivamente, esta mañana... ¿Quién hay colores? Efectivamente, esta mañana en la reunión de portavoces que hemos mantenido creo que es una reunión cordial... ...y una reunión como debe de ser. Los intereses generales están por encima de los intereses políticos... ...y es cierto que el alcalde muestra su preocupación en tomar decisiones... ...que si luego por algo no salen bien pues le puedan repercutir. Yo sé que las decisiones que está tomando nos las transmite a todos, es clara y transparente. Yo le pedí de que queríamos estar informados, mantenernos informados de todos los acontecimientos en el municipio. Así se han comprometido a hacerlo, a hacerlo con todos nosotros. Y, por supuesto, en las cosas que de verdad le interesan al pueblo o velamos por los intereses de los ciudadanos. Creo que es un ejemplo y lo pienso que a nivel local o a nivel regional o a nivel nacional. No queda otra nada que remar todo en la misma dirección. Seguir las directrices que nos marcan los profesionales y las personas que de verdad saben. ...y ser prudentes e intentar llamar a la karma a las vecinas y vecinos del municipio... ...porque es cierto que hay muchísima gente que ya van por delante de... ...con el ser sufrimiento. Todos tenemos hijos, tenemos nietos, padres, que los tienen. Yo, por desgracia, yo no los tengo. Pero, y sobre todo personas mayores. Se hablaba de que en la residencia las visitas tienen que ser muy controladas... ...porque las personas, cuanto más mayores, tienen más riesgo de no superar en caso de una enfermedad esta. Por tanto, creo que lo único que nos queda es ser prudentes, hacer las cosas bien, estar más unidos que nunca en esto. Y, desde luego, estoy seguro que cualquier opinión de cualquier grupo político o, en este caso, del equipo de gobierno del alcalde... ...es para intentar mejorar o intentar que sea lo menos malo para el pueblo de Totana. Juan, ¿o ha dado el alcalde cifra de la actual situación? ¿Le habéis pedido datos de cómo se encuentra Totana? Y, sobre todo, supongo que todos los grupos políticos os habríe cerrado en filas, como se dice en el alcalde deportivo... ...para intentar desmentir todo eso que hacemos muy a menudo aquí en España, que es inventarnos bulos. Claro, eso es malo. Eso es malo porque eso corre como la pólvora. Y, por supuesto, aquí hubo los casos que el domingo se conocieron en Totana... ...de unas personas que habían viajado de Madrid hasta aquí y, bueno, pues se formó la rebolica, ¿no? Esas personas acudieron al centro de salud y se formó la rebolica. Parece ser que ahora mismo son dos casos que dan positivo, que están controlados. Y yo pienso en que, dentro de la psicosis que tenemos, yo oí al consejero Villegas de Sanidad hablar... ...y la mayor parte de las personas que dan positivo en su virus están en su casa, aislados. O sea, que son con sus tratamientos y demás. Hay cuatro o cinco que permanecen ingresados y uno, decían hoy en el último parte, que estaba en la UCI. Pero que son... La preocupación del curarse de la gripe parece ser que se cura en un porcentaje muy alto fácil. Pero, claro, la preocupación de no saber dónde está y de ser algo que lo puede portear cualquiera... ...para un sitio o para el otro y, además, tenemos que entender de que nos movemos en un mundo... ...que hoy está en Madrid, mañana está aquí por motivos de trabajo, está en otro sitio. Y cuando dices que la mayoría de los casos que han venido a Murcia han sido exportados de Madrid... ...o de algún otro sitio, pero la mayoría de Madrid, pues bueno, te preocupa, te preocupa muchísimo. Pero yo creo que lo que tenemos es ser prudentes, acatar esas medidas que nos ponen... ...y, desde luego, intentar hacer vida con total normalidad. Es complicado y muy difícil, porque cuando el lunes por la mañana lleguen y todos los críos se queden en sus casas... ...que es tan bien lo que... Los mayores tengan, tenemos que jugar con ellos. Claro, es tan bien lo que decía ayer el consejero de Sanidad, que de poco sirve suspender las clases de los institutos... ...y de los demás sitios para que los jóvenes por la noche se vayan a tomarse sus cervezas por ahí y tal... ...y entonces se vuelvan a juntar en otro sitio. Creo que hay que tener responsabilidad por parte de todos y creo que es algo que nos afecta a todos... ...y ser responsable e intentar de que esas medidas que nos dan de lavarse mucho las manos... ...de respetar, de ir a sitios aglomerados. Yo creo que eso en el ayuntamiento ya se ha puesto en marcha en el servicio al ciudadano. Abajo, hoy la gente estaba en la calle y van dejando entrar los que se van atendiendo por número y demás. Intentar las aglomeraciones, lo que no puede estar al aire libre, intentar correr los menos riesgos posibles. A partir de ahí esperamos y tenemos que tener la esperanza de que pronto pueda volver todo a la normalidad. ¿Habéis quedado para estar enterados o manteniendo informados constantemente? ¿Habéis quedado, mejor dicho, para más reuniones próximamente? Sí, bueno, él nos ha dicho que nos mantendría informados momento a momento porque hoy mantenían una reunión en el hospital Rafael Méndez... ...todos los alcaldes de aquí de la zona y del área 3, entonces pues que nos iría informando y cualquier cambio, cualquier modificación... ...ya digo, van cambiando, por momentos cambian porque cuando nosotros mantenemos la reunión... ...no había previsto suspender las clases para el lunes, después ha habido una orden de que se suspenda... ...y va cambiando por momentos, pero ya está, en cada momento se está aplicando lo que esas autoridades sanitarias consideran... ...que es mejor para combatir ese posible contagio, entonces pues no nos queda nada que ser muy responsables todos, de jóvenes y mayores. ¿Cómo has visto tú el ambiente entre todos los grupos políticos que habéis juntado ahí, de una manera distinta, diferente al tema de los plenos? ¿Con más preocupación, con más decisión, con más entrega, con más unión para que entre todos? Bueno, porque si unir esfuerzos, no es que se vaya a mejorar la situación, pero por lo menos puede o podéis transmitir más tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, el ambiente ha sido buenísimo, preocupante, muy preocupante por todos los portavoces, porque nos preocupa muchísimo... ...porque, como bien digo, todos tenemos familia, amigos y vemos la preocupación del conjunto del pueblo y creo que sí. Yo vuelvo a decir que creo que en las cosas muy importantes o más importantes que le afectan a los vecinos del municipio... ...somos capaces, en la mayor parte de las veces, de ponernos de acuerdo independientemente de colores políticos. Oye, me han dicho que hay prevista la semana que viene o según cómo se vaya dando los datos aquí en Totana, más reuniones... ...y para tomar más acuerdos que tenga que acatar la ciudadanía totanera. Sí, conforme surjan los cambios, pues se va a ir informando y el compromiso del alcalde así nos reunirá tantas veces como sea necesario... ...siempre y cuando que haya que tomar cosas de calado, que haya que tomar decisiones de calado... ...porque, entre otras cosas, para él su responsabilidad, pues si se siente arropado, toma las decisiones mejor que si las toma solo en este caso. Y, por supuesto, nosotros lo que queremos es colaborar de forma unánime para intentar, estoy seguro, él va a seguir las pautas que le van marcando... ...y directrices de autoridades sanitarias y, bueno, parece ser que se reunía hoy también la Federación de Municipios y demás para tomar acuerdos... ...y desde luego va a contar con el respaldo de nuestro grupo político y creo que de todos los grupos políticos. Juan, permíteme que hagamos un descanso y seguimos hablando contigo de este tema, porque esto va a ser inacabable... ...pero me gustaría hablar de otros temas más contigo. Muy bien. No te vayan. No se me vayan ustedes. Bien, pues voy a continuar aquí con el amigo Pagán, porque, Juan, decía yo que esto del coronavirus tendríamos que... ...o seguro que vamos a hablar otro día, pero yo me gustaría preguntarte una cosa. A ver, tú como agricultor, tú como persona entendida del agua, el pasado domingo tuvo lugar la Asamblea General de la Comunidad de Regantes, ¿sí o no? Sí. Que, donde, bueno, pues destaca el desarrollo de la misma y las medidas adoptadas y votadas en ella. Yo te pregunto, ¿qué consecuencias puede tener para la agricultura totanera y para el agricultor? Bueno, yo estuve en esa reunión, la mantuve como agricultor que soy y como periódicamente suelo asistir por enterarme de cómo está la situación, que previsiones de agua y de riego y demás hay, ¿no? Ahora están viniendo consecuencias de las que ya se tomaron el año pasado por el actual Gobierno. Cuando yo llevé una moción a la Asamblea, presentaba para que se aprobara, para que se volvieran a reactivar el decreto de sequía. Está claro una cosa. Ahora, estamos en prealerta, aunque tiene 660 y tantos hectómetros los embalses de Estrepeña y Buendía, el Gobierno no está siendo solidario, está haciendo, hizo noviembre y diciembre de trasvases cero, teniendo agua para poder trasvasar los 20 hectómetros que siempre se han trasvasado, que 7,5 son para abastecimientos, quitar las pérdidas y el resto para agricultura. Pues bueno, noviembre y diciembre no hubo trasvases cero y enero y febrero había trasvases de 16 hectómetros, casi 4 hectómetros menos cada mes. Lo que quiero decir es que eso está repercutiendo. Yo decía que el municipio de Totana, el no tener activado el decreto de sequía, sería uno de los más perjudicados que hay en la región de Murcia. Y se demuestra, después de la Asamblea del domingo, se demuestra. La comunidad de Regantes ha tenido que aplicar unos precios, tanto en agua de desalación como en agua de trasvase, pues que son prácticamente complicados para que el agricultor pueda pagar. O sea que se hacen manifestaciones para que los productos valgan y, sin embargo, el coste que nos representa el agua es grandísimo. Yo cuando asistí a un metro cúbico de agua, porque, como bien decía, afecta muchísimo ese decreto de sequía. Si ese decreto de sequía se hubiera aprobado, llegarían aguas de otras procedencias a esta comunidad de Regantes, como pasó el año pasado y años anteriores. ¿Qué pasaba? Había un precio medio, el trasvase valía 29 céntimos un metro cúbico y el conjunto de las demás aguas valía 47 céntimos. Bueno, ahora estamos en que hay agua de 56-57 céntimos hasta 61 y medio o 62 céntimos. Más IVA, ¿eh? Más IVA. Más tienes que echarle gastos de comunidad de Regantes, amortización para obras. Ahora, haciendo filigranas, se queda a 54 céntimos maiva, se queda sobre 60 céntimos el agua de desalación. 60 céntimos a ciento y pico euros una hora de agua, como decimos, una hora de las que antes varían 20 o 30 euros. Eso es muy complicado, no hay productos que los puedas criar. Y eso es consecuencia de lo que viene diciendo. Tenía que haberse mantenido ese decreto de sequía, habría agua de otras procedencias, como es agua de pozos por decreto de sequía, habría un posible abaratamiento del agua desalada. Está claro que solamente el agua desalada se puede abaratar o la puede subvencionar el Estado cuando hay un decreto de sequía. Pues en aquel momento el secretario de Estado decía que no, que no había decreto de sequía porque no había, las previsiones no eran. Sí son, no están trasvasando, están trasvasando por debajo, por debajo de lo que debían de trasvasar, aunque, ya digo, hay 660 hectómetros. Como mínimo, ya han faltado dos trasvases de 20 hectómetros más 8, ya llevan 28 hectómetros, o sea, 48 hectómetros de agua menos entre noviembre, diciembre y estas fechas. Lo cual, tenemos agua de desalación, una agua que sale carísima y una agua que va a sobrar. Cuando decían los señores de Podemos que en Murcia no faltaba agua, que lo que sobraba era agricultura, pues va a sobrar agua, agua a esos precios los agricultores no pueden cultivar. Hemos dicho, ¿Va a faltar agricultura? Claro, va a faltar agricultura y va a sobrar agua, porque no se va a poder comprar a esos precios. Todos sabemos que los precios de mercado, de venta, son los que son, pero si los gastos ya los incrementamos a palo fijo, no se va a poder funcionar. Esa es la cuestión. Creo que es una gestión, una gestión que se está llevando a cabo, porque si no había, se contradicen solo. No nos dan repartos de agua del trasvase, porque la situación en la cabecera no es buena. Y tampoco activa el decreto de sequía, que decían que no se podía activar y después vieron que sí se podía activar. El decreto de sequía, pueden hacer mejora de obras para las conducciones, la interconexión de las desaladones, se puede hacer la subvención del agua desalada y se pueden hacer esas cesiones de derechos de otras cuencas, como se han ido haciendo hasta el año pasado, hasta que han dejado caducar ese decreto de sequía. Por tanto, creo que no tienen voluntad ninguna el gobierno de apoyar a ese sector tan importante como es la agricultura para la región de Murcia y en concreto para el municipio de Tautana. Creo que es una desilusión por parte de todos los agricultores y regantes. Después de la asamblea del domingo se oyen muchísimos comentarios. La comunidad de regantes hace lo que puede, no puede hacer más. Y pone a disposición recursos hídricos para los regantes, pero claro, de los que le dejan. Y eso, por tanto, no puede, eso no puede seguir así. O se toman medios o si lo que quieren es realmente trasvarse el tajo segura, mantenerlo, pero ir recortándolo hasta cargárselo. Poco a poco, pues deben de tomar medidas con los agricultores y decirles que nos dediquemos a otra cosa. No sé a qué nos vamos a dedicar, pero desde luego creo que lo está haciendo todo lo más, independientemente de que vengan los del PSOE aquí a defender los indefendibles. Yo jamás defenderé. Yo cuando el Partido Popular ha hecho gestiones malas en el agua, la he criticado. Cuando he tenido que ir a manifestarme al Ministerio de Madrid habiendo una ministra del Partido Popular, he ido. Siendo agricultor y siendo diputado. Y, por tanto, lo que no se puede defender, yo que defienden los de Castilla-La Mancha, defiendan tal, pero los agricultores murcianos, o sea, los del PSOE murcianos dotaneros no deberían defender la postura de sus jefes, porque son letales para la región de Murcia y para las dos danas. Siguiendo con el tema del agua y volviendo al tema de los socialistas, yo te pregunto, sobre esa moción que lleváis vosotros para la igualdad de precios del agua y todo esto, ¿qué te parece la nota de prensa que sacó el Partido Socialista? Tengo que entender que me llevo muy bien con el Grupo Socialista, además, les tengo un gran aprecio a estos muchachos que hay ahí, estas muchachas son excelentes personas, pero no tienen ni idea, o sea, hacen una nota de prensa, les dicen lanzar esto, yo ya, en esa moción que yo presenté, porque es algo injusto, o creo que desde quien nos pueda oír aquí en estas cámaras televisión, que de la misma fábrica de agua, digamos, en este caso, de la misma desaladora de la planta de Águila, que haya comunidades de regantes que rieguen a 36 o 40 céntimos y la otra a 57 céntimos o 60, pues no se entiende siendo de lo mismo, porque la moción que llevamos es que sea un precio igualitario, igual que el agua del trasvase, vale lo mismo en las 80 comunidades de regantes que la distribuyen de Alicante, Murcia y Almería, pues que el agua de desalación le cueste a todos los agricultores igual, es del Estado y creo que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y esa era la moción y me decía el señor Ballester concretamente, me decía bienvenido que usted habla bien del agua de desalación ya que nunca ha hablado, no, yo siempre he dicho que la desaladora es un complemento, la desaladora si la queremos para sacar los cultivos puros y duros con los precios que tiene es inviable totalmente y se lo dije, yo siempre he dicho que es un complemento pero ese complemento hay que hacer justicia y que sea igualitario y además rebajarle un precio, porque aquí se derogó, Rajoy derogó el plan Narbona que era metro de agua desalada a cambio de metro de agua del trasvase pero ellos lo están haciendo encubierto, están quitando agua del trasvase, nos aportan desalación, ahora hay un problema con el contrato con Aguamex, con la desaladora de aire, hay una ampliación de 10 o 11 hectómetros pero hasta que no firmen los agricultores su sentencia a 60 o 60 y tantos centímetros como yo digan no la hacen claro, no hacen la amplia efectivamente, primero tú firmas tu sentencia y luego la hacen, eso no es justo, eso no es justo, si queremos mantenerlo, no es justo, que en los trasvases yo soy trasvasista, creo en ellos, sé que sea complicado, pero oye, hay un memorándum, hay unas reglas de explotación, hubo 11 trasvases, cero, se les llena la boca de decir a los socialistas, hubo 11 trasvases, cero, y el Partido Popular no dijo efectivamente, estaba por debajo de las reglas de explotación y nadie hubo que decir nada, pero con 260 o 270 hectómetros por encima del nivel permitido trasvasarle, pues es injusto de lo que esté pasando, y bueno, respecto a los chicos estos de aquí del PSOE, que son muy buena gente, no tienen ni idea, le reté porque dijo uno de los portavoces, creo que fue Pedro Megal, dijo, la agricultura siempre que ha mandado a la derecha le ha ido mal y ya le dije, bueno, zagales que se preparan muy bien las cosas, pero en ese tema no entienden, entonces le reté a ellos que cuando quieran que hablemos de agricultura y agua, vengamos a unos medios de comunicación y lo hagamos públicamente los dos, porque ellos dicen que cuando yo era presidente de la comunidad de Regantes, nos ofrecieron agua a Totana al mismo precio de la desaladora de Aila que el Orca, nosotros, que es lo bueno que tengo y el aval que yo tengo es la comunidad de Regantes, que hay un secretario que lleva ahí 35 años, Jerónimo Cano, y hay una administración en la comunidad de Regantes que sabe en todos los pasos que andó este presidente porque siempre han sido claros y transparentes, nosotros fuimos y nos reunimos con la delegada territorial de Aguamés que era María Dolores y le pedimos 17 hectómetros 200 o algo de eso para todo el municipio de Totana incluyendo Regiero, Paretón, La Huerta y la redotación de la zona regal y la queríamos de Águilas y la señora Ortuño con muy buen criterio nos dijo no, el agua la vamos a servir por las tomas del trasvase porque a vosotros se los va a alimentar de Torrevieja que es la planta que hizo el ministerio para abastecer las comunidades de Regantes del trasvase, por tanto de Águilas no se van a hacer conducciones a Totana estando el canal del trasvase el precio va a ser el mismo y la va a tener en tomas pues nada de acuerdo pero eso nunca se cumplió no es porque ella lo incumpliera sino porque cambian los gobiernos y siempre se cumplió y luego el agua de Águilas llega a Totana porque hubo un gobierno del Partido Popular valiente que con un decreto de sequía le pidió a este presidente agua para comunidades de Totana para zona regable y nos hizo una conducción de 27 kilómetros de más de 20 millones de euros y ahí está y esa es la que nos está salvando pero lo que pedimos es que los precios sean justos salen de la misma planta porque si es cierto que el Partido Popular subvencionó dado tres años el agua y le subvencionaba a 30 céntimos pero si no hay decreto de sequía no se puede subvencionar y a esos precios no se puede trabajar por tanto vuelvo a decir lo mismo respecto a lo que decían los señores del PSOE que yo no quise agua para la comunidad antes de Totana esos precios eso es totalmente falso es totalmente falso y me alegré que hizo una pregunta a un señor en la asamblea del domingo al presidente y le dijo que si era cierto aquello y le dijo que era falso claro ese presidente estaba conmigo cuando yo era presidente y sabe que era totalmente falso los pasos que andamos esos fueron los que se andó se pidió agua en tiempo y forma nos dijeron que era de la desaladora de Torrevieja total que esa nota de prensa que hicieron diciendo que el portavoz del Partido Popular Totana no tiene agua esos precios porque no quiso eso es totalmente falso y le vuelvo a tender la mano y lo reto cuando quieran delante de las cámaras y los medios de comunicación hablamos de agricultura y agua porque ese tema ellos no lo entienden porque entre otras cosas no saben lo que cuesta ir a comprar agua y sacar cultivo adelante este que le habla sí lo sabe igual que el conjunto de 4 o 5 mil agricultores que hay en Totana ellos saben de otros temas que yo no sé pero el tema de agricultura y agua no saben lo que cuesta alegremente hacen una nota de prensa el Partido Socialista pero eso es totalmente falso le invito a rebatirlo públicamente cara a cara igual que lo dice en el Pleno a hacerlo delante de los medios de comunicación donde todo el municipio nos pueda ver Juan, mira yo te hago una pregunta porque yo no lo sé yo no sé si tú lo sabes ¿cómo está el plan general? bueno, el plan general en dos o tres minutos ¿qué nos queda? nos tiene voy a intentar ser breve el plan general a nosotros al Grupo Popular nos tiene preocupadísimos ¿no? porque de ver yo me preocupa de ver que llevamos ya casi 10 meses de gobierno de ver que bueno que en el plan general no se ha movido un esparto no se ha hecho nada absolutamente me preocupa muchísimo las declaraciones que hizo este muchacho no sé que es arquitecto no sé que tiene muchos conocimientos en ese tema pero me preocupó muchísimo coincidió me gusta veros me gusta verlos cuando lo sigo sí, sí interesarme por la salud de los concejales y yo pues me intereso también por ver lo que se habla ¿no? y me preocupó muchísimo joven muy preparado y tal pero me preocupó muchísimo están reestructurando llevan un año reestructurando la concejalía hay un caos en urbanismo cuesta mucho trabajo sacar licencias el plan general no se ha movido en esparto se movió en una moción que presentamos nosotros nos reunimos se convocó a raíz de la moción que llevamos porque lo único que queremos es que ese plan general salga adelante ese plan general que esperan los agricultores los ganaderos y todos los ciudadanos o la mayor parte de los ciudadanos que salga adelante llego a pensar hay momentos en que llego a pensar que este equipo de gobierno no quieren que salga el plan general adelante llego a pensar y además me lo quiero permitir y me gustaría poder aclarar un poco porque no sé si si les viene mejor porque mira de vez en cuando hacen una rueda de prensa ahora han venido una sentencia más del convenio urbanístico de la charca de no sé qué esos convenios pequeños que hay hechos con arreglos a ley y a derechos si el plan general se aprobara esos ya no venían de sentencia y hay varios de esos pequeños más luego todos los ciudadanos de a pie que ellos se jactan de decir nosotros estamos cumpliendo por lo que nos presentamos y nos han votado la gente yo también apoyo el plan general yo he demostrado en mi grupo que queremos que salga el plan general llevemos una moción ahora presentamos una moción para esta semana o sea para este próximo pleno porque le dimos poder al señor alcalde para que contratara el personal que le haga falta para poder susanar las deficiencias que de junio del 2018 que las mandaron al ayuntamiento va a hacer este junio dos años ese año anterior era socio de gobierno el alcalde del PSOE el PSOE y el alcalde y decía que bueno el PSOE lo tenía en un cajón ahora lleva casi un año de gobierno y no susana nada y la verdad era muy tajante cuando le preguntaba al concejal pero bueno pues estuvo dando rodeas por todos los sitios ¿no? pues sí por esto por lo otro y le dijo bueno en definitiva se va a aprobar el plan general o no es lo que quiero saber fue una pregunta Bartolo que me gustó muchísimo y me preocupa me preocupa porque llevan diez meses reestructurando urbanismo está colasado en el plan general no se ha hecho nada cuenta el alcalde con el apoyo de la mayor parte de los grupos políticos para susanar las deficiencias y mandarlas a Murcia y me preocupa que el concejal decía bueno independientemente de que Murcia tiene que aprobar cuando Murcia tú le lleves a los tres años porque se le pasa otro año en susanar las deficiencias si es que era Susana cuando le lleve las normativas cada vez son más restrictivas y más prohibitivas y cambian y cuando le lleguen con las deficiencias de junio del 2018 en 2021 por ejemplo pues le pondrán pegadín entonces ya vale para venir aquí decir no no es que el gobierno de Fernando López Miras no aprueba el plan general porque castiga Totana la pelota está en el tejado de Totana ahora mismo hace dos años que mandaron unas deficiencias no se han susanado nosotros llevamos una moción para si sale aprobada en pleno de que contraten si decían que le hacía falta a un ingeniero de camino para susanar esas deficiencias que lo haga que él cuando tiene que contratar a alguien cuando el alcalde tiene que contratar a alguien lo contrata sin contar con nosotros que lo haga para algo que lo apoyamos los grupos y creo que es bueno para el conjunto de Totana me preocupa muchísimo las palabras del concejal que no te preocupe en tu tesis todos seguimos así y que bueno lo que más nos preocupa ahora es el coronavirus este dichoso que vamos a ver si se soluciona y podemos decir aquello de hasta el día 31 de marzo y que el día 1 de abril digamos mal sueño hemos tenido efectivamente rápidamente 10 segundos pues nada volver a decir que dentro de la intranquilidad que tenemos pues que seamos los más tranquilos y los más que intentemos llevar lo mejor posible esta situación y desde luego pues que respetemos las medidas que nos ponen que creo que es por nuestro bien y nada más que muchísimas gracias por tu presencia y me alegro que te haya restablecido pronto muy bien gracias Dívar Tolo hasta la próxima señores y señores pues así está el patio cuídense que de con Dios que de con Dios